Muy buenas a todos chicos como están y bienvenidos al capítulo 28 de Mario Kart Wii Bienvenidos chicos a esta gran serie y vamos a continuar con lo que dejamos el día de ayer Bueno el día de ayer tuvimos una carrera perfect, esta vez hicimos, ayer hicimos 60 puntos Fue, nos fue muy bien en la Copa Flor, conseguimos dos estrellas, a pesar de las adversidades pudimos llevar bien esas carreras Así que espero, espero que el día de hoy me vaya igual de bien Vamos a empezar con este episodio, no sin antes agradecerles a todos ustedes que ven el video Que siempre lo apoyan con sus likes, con sus comentarios, de verdad chicos son únicos Y gracias de corazón por todo el apoyo que le están dando a la serie, al canal, a la gente que está desde el comienzo A los que recién se ingresan, a todos chicos, de verdad gracias por todo el apoyo Estamos a la gran meta de crecer este canal día a día Vamos a llegar a la Copa Espejo, vamos a agarrar a Bowser Hoy día nos toca, si no me equivoco, la Copa Plata Vamos a ver que tal nos va en el modo Espejo Si nos toca hoy día es la Copa Plata Vamos a tener 4 carreras intensas para ver que tal nos va chicos Espero, espero poder pasarlo bien, sin ningún problema y no tener que cumplir retos Porque hasta ahora estoy teniendo Perfect O sea, cada episodio siempre he quedado primero, no he tenido que padecer Así que, gracias chicos por todo el apoyo y saben que me pueden seguir en mis redes sociales Dándole like en Facebook o siguiéndome en Twitter para estar en contacto con todos ustedes Sin más que decir, vamos con la Copa Plata Y a ver que tal nos va, vamos positivos el día de hoy Vamos allá chicos, por una victoria más en este canal Sabía que empezábamos en la tierra sorbete Tantos recuerdos esta cancha Vamos con todo Empezamos esta Copa, saqué volando a alguien creo Y me sacaron a mí también, hay que tener cuidado con ese pingüino Ya estamos, ah, me quitó esta Pitch El poder agarrar algo Ya no importa, ah Mal doblada, mal doblada, ahí se hay Pero bueno, esto recién empieza chicos Vamos a ver que tan bien nos va Uy, casi nos agarran los pingüinos Se viene alguien con estrella, con balas, balas gigantes Verdad que ahora todo es por la derecha A ver, déjenme, ay la nube A ver, a ti te tengo que golpear Ven, ven amigo, ven, ven, ven Somos amigos, pling, ya está Anda con tu novia que te revienten, ya está No, no, ya Y ahora, bueno Pensaba en vestirte, pero no voy a ser tan malo Vamos Cuidado con esos pingüinos Como dije ayer La clave es quedar primer puesto Pero por qué me choco ahí En las carreras pasadas Ay, no me chocaba ahí Dominaba bien esa curva Ahora no sé por qué estoy teniendo Problemas Si no es una cosa Es otra Pero bueno, no es para Ay, no Ay, pingüino A su madre Todo lo que hay Ahora el detonador El detonador Todas las desgracias Al mismo tiempo A ver Nada está dicho todavía No debo quejarme Antes de tiempo, creo yo Uy, casi me golpeo Con ese pingüino Y este Wario No me deja pasar Así nomás Dobla bien Bowser, dobla bien Ay, tan mal es En todas me he chocado Ey, ya Es que no puedo empezar En quinto puesto Ni en cuarto Miércoles Ya me estoy desesperando De verdad Porque todos los errores Han sido por mí Por chocarme Eso antes no me pasaba No era problema para mí Por eso me desespero No tanto porque me tiren cosas Y sea inevitable Si no porque Yo mismo me estoy chocando Y eso sí me desespera La verdad Estamos todos pegados Ya está Uy, por poco Mira cómo se disparó El honguito Con la justa Llegué primero Fue justicia Hay que reconocerlo Fue justicia Porque he hecho Dentro de todo Una carrera manejable Ay, la playa esta Qué bueno Que quedé primero En la carrera anterior Porque esta es una masacre Te caen bombas En cualquier lado Te golpean Los cangrejos Te cierran el paso Esta es una de las canchas Que también me desesperan Les soy sincero A ver Sal de acá La cosa es tener El control De todo Bien Bien Saltamos bien Acá Ajá Tú querías tirarme algo Eso te pasa Por agredirme Ahí te la devuelvo No soy vengativo chicos No lo soy Pero él me provocó Ya vamos La primera vuelta Bien Cuidado con los cangrejos Uy Bomba por aquí Bomba por allá No digo Ahí tiran otra Hay que estar atento A todo eso A ver Cuidado Saltamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hasta ahora Va manejable todo Pero no puedo Confiarme No puedo ya Confiarme en nada La verdad Ya estamos La final La última vuelta No pues Estamos hablando Y ahora Cagazo Madre También hice todo Pero aún no es Definitivo Vamos Algo bueno Esto no es bueno Bien Huesito se tropezó Con el cangrejo 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 Yo no tengo nada Contra Otra vez Ay Válgame Al menos Tercero Ay pero es que También esto No me sirve Vamos Quedamos Ya Creo que podemos Quedar primero Si tengo suerte Vamos 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 Bien Todo pasa por algo Todo pasa por algo Bien Bien Otros 15 puntos más Ese caparazón azul Me salvó la carrera Esta vez Vamos a Ciudad del Fino Ya más tranquilos Por los 30 puntos que tengo Vamos Con todo Bowser Vamos A ver Ahora hay que ir por acá Dar vuelta por acá Y ya A ver Agarramos algo Debo agarrar Todos tienen su plátano Esto no me gusta tener ahorita Ya Ya lo pasamos Cualquier desgracia Aunque esto no me va No reviente Ya está No revento Es que eso no me protege Si me tiran Alguna Algún caparazón Pero ya está No reventó Estando yo ahí Porque otras veces Ya me ha pasado ya Y hoy mi buena suerte Vamos con todo Vamos por aquí Saltamos Sin perder el equilibrio Bien Vamos en la segunda vuelta Vamos Bowser Me encantaría hacer Tres puntos hoy La verdad Sería Espectacular La verdad Vamos Tanto hablo Yo sigo ronco Desde el lunes Espero ya se me pase Mañana Vamos Por ahora Uy Casi me choco Con ese plátano No 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 ¿Por qué doy tantas vueltas? Hasta el día de hoy No 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 Que no me cae bueno ya Fue acá Pudo haber sido peor Donde me hubiera caído Esa bomba Azul Ya estamos en la última vuelta Vamos Es un momento Tranquilo entre comillas Ya que los demás Están lejos de mí Pero ahí vamos Sin confiarse Sin confiarse Uy Plátano Sálvame Bien Ay no Todo tan bien Y me tiran rayo Se viene Toad Se viene Toad No me gusta No me gustas Toad Ya está Agarramos dos Mira Está bien cerca No 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 hubiera tirado eso Que ir No 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 Por favor No Por favor Soy un idiota Soy un idiota Lo siento ¿Cómo pude haber tirado Mi plátano? Y Toad Está bien pegado a mí Ha quedado Segundo Todas las carreras Y ahora primero Le he dado Mal Mal De mi parte Vamos en la última vuelta El estadio Waluigi Acá se define todo No vuelvo a hacer eso Nunca más Fue mi error Si yo conservaba Ese plátano Me protegía De su De su ataque Y hubiera quedado primero Ya está pues Ya está No puedo llorar Sobre la leche derramada O sea Ya no puedo sufrir Por algo que ya pasó Vamos Doblamos Un plátano Vamos con todo Uy Uy Ya A ver Ya saqué buena Ventaja Otra vez Ey Pero me caigo En el barro No entiendo Yo no he estado Teniendo problemas Para hacer los dobles Y esas cosas Las curvas Y ahora sí O es que el escenario Se ha achicado de paso Y no me he dado cuenta No creo Solamente está al revés Nada más Que yo sepa Bueno no sé Todo puede pasar La verdad Otra vez Me voy a ir Por el lado Bueno casi Casi Igual he sacado Buena ventaja Pero Toad sigue Segundo Y le está Yendo muy bien Tengo que Asegurar bien Mi primer puesto Porque Si él queda primero Y yo segundo Hacemos los mismos puntos Y eso En la vida Me conviene No sé Si por empate Me dan a mí la victoria O se la dan A mi contrincante Pero no voy a esperar Que pase eso Para enterarme Así que Este primer puesto Es mío Vamos Bien 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 No me afecta Vamos por acá Ya he agarrado Más ventaja Estoy Bien lejos De todos Lo importante De Agarrar velocidad No tropezarse Y toda esa nota Lo importante Doblamos Tranquilos Ya es la última vuelta Vamos bien Así me caiga Caparazón azul Ya no pierdo Esta cancha Me viene bien A mí Listo Un triunfo más Chicos Un triunfo más No 60 puntos Pero Un triunfo más Ya solo quedan Cuatro copas Y no pienso Perder ninguna De ellas No No pienso Quedar ni segundo Ni tercero Ni nada De eso Así que Vamos bien Hemos terminado Esta cuarta copa Especial También en primer puesto Vamos a ver Cuantas estrellas Me dan Seguro una Dos No sé Con fe Una estrella Bueno una estrella Mejor que clase A Así que Está defendible Espero poder sacar Tres estrellas En alguna De las copas De espejo Vamos a ver Cómo nos va En los días venideros Vamos a ver Si sacamos algo Sacamos la copa Hoja A ver algún personaje Nada Hasta ahora No hemos sacado Ningún personaje Vamos a dejarlo aquí Y mañana continuamos Con la gran serie Espero que les haya gustado El episodio del día de hoy Si este ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Favor activar la campanita Para que no se pierda Ninguna notificación Y si eres nuevo Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal De Blue Station Favor de seguirme En mis redes sociales Dándole like en Facebook Y siguiéndome en Twitter Para estar en contacto Con todos ustedes Conmigo será Hasta el día de mañana Adiós y cuídense